Vox ha dado a conocer su lista de cara al próximo 28 de mayo. Una lista encabezada por el presidente de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo, seguido del portavoz del partido en la Asamblea, Carlos Verdejo. Como número 3 se encuentra la actual diputada en el Congreso, Teresa López. Y tras esta, los otros dos diputados con los que Vox cuenta a nivel local, Francisco José Ruiz y Ana Belén Cifuentes, que ocupan los números 4 y 5 respectivamente. Más abajo, en el puesto número 6, la senadora Yolanda Merelo. Y tras ella, en orden hasta completar las 17 candidaturas, están David Castellanos, María del Carmen Garana, María Cristina Sandoval, Francisco Javier Acosta, Ana García, Romina Reyes, David Romero, Álvaro Loringados, María África Melgar, Francisco Javier López y Virginia Saura.